Hola, yo soy Tore de Here Comes The Kraken, esto es Mosh Pit, conoce a tus músicos. Para Kraken, el 2017 estuvo bueno, fuimos a Europa, tocamos en el Knotfest, tocamos en el 666MX Aguascalientes Metal Fest y tocamos en el Mayo Gallo, la universidad de aquí de Aguascalientes y pues siendo nuestra casa siempre es un gustazo venir a tocar y que nos reciban también. El año también sacamos varios sencillos nuevos y nos fue muy bien, la gente le gustó y sobre todo como banda traemos un sonido muy sólido, entonces cada vez que tocamos pues yo me la paso bien, me gusta bailar cuando tocamos y ahora con esta alineación y este sonido que traemos, si le bailamos y la gente también le late bailar. Para el 2018 vamos a ir a Colombia empezando el año, nunca hemos ido para Sudamérica y es nuestra primera vez, solo vamos una fecha y pues estamos muy emocionados para plantar la semillita en Colombia y que en el 2019 tal vez hagamos un tour sudamericano. Bueno, planes para el 2018 solamente tenemos ese show en Colombia y de ahí en más pues hacer una que otra fecha muy específica, no pensamos hacer así tours para el 2018, sino enfocarnos más a hacer tocadas menos, pero que sean más significativas para la banda y pues seguir haciendo música, seguir creando y donde los inviten a tocar pues tratar de irnos especialmente a las ciudades que no hemos ido en algunos años, pero sí que sean shows de calidad para que tanto la gente lo disfrute como que para que le sirva a la banda y pues más que nada eso, esa es la idea, de seguir generando material y tocar lo mejor posible. Yo veo a Kraken en 5 años como... 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 Pues... Más viejos. No, pues yo creo que tocando... Cada vez mejor y en 5 años... Ojalá que nos conozcan más gente y que... Y que les guste nuestra música y que... Lo que hemos estado haciendo pues, al principio la banda yo la quería ver como lo es Sepultura para Brasil, me gustaría que Kraken fuera eso mismo para México, pero pues eso ya no está en mí, más bien lo que nos corresponde a nosotros como integrantes es hacerlo la mejor música posible y en vivo también que el mensaje se entienda, o sea que lo que tocamos en un disco que en vivo sea lo más fiel posible y que se escuche la banda muy bien, conectar con la gente y pues sobre todo disfrutar nosotros, para eso se hizo la banda, para disfrutar tocando este metal y pues de ahí lo que venga, la verdad que no tenemos como expectativas y como en cinco años me veo en la Arena México o así en un estadio, yo creo que es más satisfactorio estar los cuatro que estamos en la banda tocando de la mejor manera posible y como ayer que tocamos aquí en Aguas en un show no grandísimo, pero tocamos muy bien y la euforia de la gente se sentía, entonces eso es más importante lo que conectemos con nuestros seguidores y que también nosotros como banda estemos integrados por el sonido que estamos ahí representando y que quedemos a gusto con cada presentación yo creo que es a lo que aspiramos nada más y lo que venga es reflejo de lo que hacemos, entonces lo que espero de Kraken en cinco años es que sigamos haciendo las cosas bien y que sigamos disfrutando cada show y cada cosa que hagamos juntos me gustaría tocar en Japón, en Asia me gustaría, tengo varios amigos que han ido a tocar allá de bandas de Grand Core, aquí de Aguascalientes y pues estamos ahí en trámite para lanzarnos a Japón, pero no tengo ni idea ni cómo pudiera ser allá pero sí me emociona mucho poder ir a Japón tan solo de turista y ahora más de músico, pues todavía mejor, ¿no? me gustaría compartir escenario con Igor, es una banda de Francia, es un productor de Francia que tiene, su proyecto es muy especial es como muy caótico y tiene ahí elementos de música barroca y mucho metal de hecho lo sacó Metal Blade en este año y para mí es el mejor disco de este año y Igor es la banda con la que me gustaría hacer como un tour, digamos que lo veo medio alcanzable, pero ya sí me voy así a un sueño y creo que un tour con Slipknot sería lo mejor ya hemos compartido escenario, digamos, porque tocamos en el NotFest dos veces ya y de hecho en este NotFest estuvo el payaso de Slipknot ahí en el escenario viendo y además grabó video no sé para qué, pero nos grabó ahí tocando, entonces pues es una de las anécdotas que tiene Kraken que son muy chidas para la banda y sí, yo creo que un tour con Slipknot sería lo mejor que nos pudiera pasar yo qué haría para mejorar la escena, no tengo idea, pero yo creo que una escena se genera pues construyendo a través de eventos y sobre todo pues creando contenido, si tienes una banda pues tratar de hacer shows y no solamente tocar por tocar, sino tocar de la mejor manera posible y meterle también ahí todos tus esfuerzos y ganas, feria, para que el show sea una buena experiencia para todos yo creo que tenemos como metaleros, tenemos como que fallamos mucho en eso, en los shows los hacemos nada más como para hacer ruido y le damos la razón a la gente que dice que el metal es puro ruido porque de verdad luego las tocadas es puro ruido y desmadre y nada estaba bien organizado, entonces no se la pasa bien el que va como espectador, no vale la pena sus 100 pesos que gastó ahí, la mercancía de las bandas no está tan chida y todo se va a ir degradando entonces la suma de todo eso hace que no sea una buena experiencia y prefieran irse mejor a un bar a pistear entonces yo creo que debemos de ser conscientes nosotros como bandas y gente que está en el metal para tratar de mejorar desde nosotros mismos nuestro producto y así que que sea llamativo y que sea de buena calidad para la gente que lo consume 5 bandas nacionales que les recomiende la mejor banda, el sonido matón Revenge de Aguascalientes Hardcore, les puedo recomendar, Parasite, son muy buenos los Parasite hay muchísimas, ahorita se me viene a la mente quien más les puedo recomendar Storm Chaser de Aguascalientes, está también Dice in the Sky de Aguascalientes tenemos también Trailer de Aguascalientes, muchísimas bandas, en Aguascalientes hay cientos de bandas en México pues mucho más, pero esas bandas les recomiendo por ahora, échenles una ojeada tocar con mi hermano, yo creo que es de lo que estoy más orgulloso tener este proyecto y haberlo empezado junto con mi hermano y en cada show voltear a verlo y cabecear un poquito con él y que a veces me conteste o a veces no, a veces me mande la verdad pero yo creo que es de lo que estoy más orgulloso porque este proyecto que empecé con mi hermano nos esté dando muchas satisfacciones y pues para mí es siempre un placer y un honor tocar con un baterista de su categoría y pues es mi hermano somos casi que el mismo ente y me llena mucho de orgullo que esto lo generamos entre los dos Cristal es la más nueva y les recomiendo que la escuchen ahí para que nos entiendan un poquito si, no es lo que, esa canción no representa todo lo que es Kraken pero pues es la última que sacamos entonces escúchenla por favor todos los que quieran preguntarme cualquier cosa o acercarse a mí me pueden contactar a Tore Mail así Tore mail de correo en inglés toremail arroba hotmail.com y si es referente a la banda a herecomesdekraken arroba hotmail.com o tirarnos un hay un comentario en el facebook instagram herecomesdekraken mx instagram y ahí nos encuentran pero el mejor medio es a herecomesdekraken arroba hotmail.com cualquier cosa contrataciones entrevistas etc ahí dice saludos ahí nos vemos toda la gente que nos vio en esta entrevista muchas gracias recuerden que todo lo underground por Morsh Pit gracias